Nosotros estamos aquí y esto es la prueba. Bueno, pues es que nos ha pasado que tenemos la habitación en la cubierta 6 que tiene una vista un poco bloqueada. O sea, no se ve abiertamente, es lo que pillamos. Y eso que en nuestro camarote solo se veía un poquito de maquinaria. O sea, más o menos se veía bien. Y ahora ha pasado que en la aplicación nos salía que estamos en la cubierta 8. Claro, pero nos hemos rayado un poco. Y entonces ahora vamos a entrar. Esto es el sobre, que al final sí que estamos en la cubierta 8. Vamos a despecintar. Ahí van las dos llaves. Y ahora qué emoción, vamos a abrir. Abre tú. Este es nuestro super camarote durante 12 días. En meses de estos lives. Wow, es enorme, ¿no? Y mira, ahora tenemos terrancita. Hostias, qué puta pasada. Qué guay. Nos han hecho un upgrade sin esperarnoslo. Es genial. Es que es una engaña. El nuestro digamos que era hasta aquí. Hasta aquí. Ya tenemos hasta allá. Claro, eso es una ventana Infinity que se abre. Pero es que el nuestro tenía esa ventana Infinity. Y ahora nos han puesto en el que puedes hacer la ventana Infinity y balcón. O sea, mola mucho. Deja a la pared. ¿Cómo es? Me voy a la terraza. Déjame en tu nariz. Hola. Mira. Y se abre. Mira cómo hemos visto el exterior. Mira, todos nos están mirando desde abajo. Hostias. O sea, que se abre. Se baja entera. Claro. Y tenemos ventanita. Hostia, ahora sí que corre el aire. Y esta es la versión para ir a dormir. Qué guay. Tiene unos detalles muy chulos. Como por ejemplo es. Las puntas están redondeadas para evitar las hostias en las espinillas. Ahora vamos a hacer la prueba del colchón. A ver si podemos hacerla porque tela. Deja un tipo ligado. Complicado. Vamos. Una, dos, tres. Hostia. La cama es firme. Me he quedado. Qué guay. Ay, mira que hay un coral. Qué chulo. Para las conexiones, ves, tenemos. Europeo. Este que es el británico estadounidense. Y USB. Se cierra así para que no quede feo. El baño. Hostia, queda súper bien aprovechado. Esto me encanta. Cuando está así para poner cosas, mola mucho. Guau. Ay, sí, sí, sí. Por favor. Y la mampara es enorme. O sea, aquí cabemos tres. Lo que quepamos dos, vale. Muy chulo. Pues ya zarpamos. Por fin. Por fin. La verdad es que a nada tenemos por delante lo que es el día de hoy. Mañana y pasado. O sea, dos días y medio. Tres días. Porque llevaremos por la mañana a Islandia. Entonces, perfecto para conocer el barco. Hacerlos con él. Poder filmar todo el interior. Y también relajarnos. Que después de una semana muy cañera, intensa, museística y cultural. Para ser algo más hedonista. Así que bueno. Vamos a hacer nuestro brindis ya con la salida. Nos vamos a despedir ya de Amsterdam definitivamente. Y bueno. Continúa el viaje. Guau, como mola esto. El acero original del casco del... Esto es la Magic Carpet. Y además es muy característico de esta serie de barcos. Introducasa. Continúa el viaje cada día y en la fauna. Tú eres un 실행 más. ¡Te puedo tratar de tener un viaje todo! ¡Ah!